Música Música Con el paisano que no se meta nadie no Con el paisano que no se meta nadie no Con el paisano que no se meta nadie no Música Música Con el paisano que no se meta nadie no 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 Con el paisano que no se meta nadie no 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 Música Con el paisano que no se meta nadie no 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 Con el paisano que no se meta nadie no 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 regocijo, caballero Buenavista es mi cantar, le canto con regocijo, y yo espero que a sus hijos, nunca le falte el paisán pa' combatear, con el paisán no se meta nadie, con el paisán que no se meta nadie, con el paisán no se meta nadie, con el paisán que no se meta con mi paisán te quiero más que a mi vida más que a mi vida te quiero pero que yo mamita te quiero más que a mi vida más que a mi vida te quiero pero más quiero el paisán si señor, sin el paisán yo me muero con el paisán no se meta nadie, con el paisán pero carrito es el paisán con el paisán no se meta nadie, con el paisán ay meneba a chancito Y su tumba guanero Música 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 Paisanízate Ay paisanízate tú verás Paisanízate Me levanto a cumbanchar Paisanízate Paisan, paisan, paisan Paisanízate En mi casa toman putero Pacheco en tu casa Paisanízate Que rico que mi paisan Música Ay, paisanízate y tú verás, paisanízate, que sabroso, rico pa' gozar, paisan, 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 paisanízate, el asunto del paisan, paisanízate, es una cosa profunda, paisanízate, hay uno que es guarachero, paisanízate, y hay otro que viene en funda, paisanízate, que rico es mi paisan, paisanízate, cuando te sientas ahorrado, paisanízate, pues te invitan a una mesa, paisanízate, saborea un buen paisan, paisanízate, y no pierdas la cabeza, paisanízate, paisan, 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 paisanízate. Música 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 Música